Me acompaña el abogado penalista Gustavo Moreno Rivera, hablaremos de los falsos testigos. En su afán de buscar la verdad, muchas personas se han visto involucradas en procesos judiciales que los han llevado hasta la cárcel, todo por culpa de un falso testimonio. ¿Cómo opera este cartel? Se lo vamos a preguntar. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Claudia, a ti por la invitación. ¿Cómo opera este cartel? Es una enfermedad que carcome a la justicia. El falso testimonio, lo hablábamos alguna vez, Claudia, ha existido siempre. Desde la génesis de la humanidad ha existido la mentira, pero en Colombia hay algo particular. Hay un grupo de mentirosos que se han puesto de acuerdo para engañar a la justicia, porque obtienen beneficios, porque en Colombia mentir sí paga. Pero lo que es peor, porque hay algunos funcionarios que han conectado con este tipo de mentirosos para producir resultados judiciales. ¿Cuál es en este momento su percepción de la justicia? Bueno, la percepción de la justicia de la ciudadanía en común es pésima, porque la justicia es demorada, porque la justicia no es célere, porque todavía hay el pensamiento casi que romántico que la justicia llega, cogea, pero llega, pero no. La justicia debe ser expedita, debe ser inmediata. Y en algunos casos la justicia llega, pero llega tarde. Por ende, el concepto de justicia no es acorde con los modernos estados de derecho. Hoy, el colombiano del común, cuando presenta una tutela, cuando demanda, no tiene una pronta respuesta a los derechos que está reclamando para que se le tutele. Pero lo que es peor, en el escenario penal, por ejemplo, hay personas que se han puesto de acuerdo para mentir y obtener resultados de los procesos judiciales, porque legislativamente hay beneficios para las personas que relatan cuentos, historias o incluso realidades. ¿Quién es un falso testigo? ¿Qué busca? ¿Cuál es su perfil? El perfil de un falso testigo es el siguiente. Es un delincuente de baja estofa. Por lo general, el falso testimonio se crea en las cárceles. Son personas que se quieren ver, por ejemplo, los que se quieren incluir en la ley de justicia y paz, porque recuerda, Claudia, que la ley de justicia y paz tiene un beneficio, una perna alternativa con independencia de los delitos que se hayan cometido. Entonces, un delincuente común que ha cometido secuestro, que ha cometido extorsión, que ha cometido en narcotráfico, pretende hacerse ver como, por ejemplo, un paramilitar, una persona al margen de la ley, confesando delitos que no cometió, que no participó, incluso los que cometió con el discurso de que hacían parte de la estructura criminal y ha sido tener una pena de ocho años y no de 60 años. Bajo esa ejida también hacen sicariato moral. En las cárceles conocen a otros bandidos y van y declaran en esos procesos para esculpar a verdaderos responsables, a verdaderos homicidas. Hay unos casos concretos, por ejemplo, se excluyeron de justicia y paz a los hermanos Borré. El Tiempo hizo una investigación muy juiciosa donde estableció que recibían de 100 a 200 millones de pesos para esculpar a verdaderos responsables. Y hay muchos casos de los que ya hemos hablado en este programa. El caso de Nancy Patricia Gutiérrez. De Sigifredo López. Es el del senador Velasco, actual presidente del Congreso de la República, Nancy Patricia Gutiérrez, Carlos García Urjuela, entre muchos otros. Estas personas tienen un patrón en común. Fueron privadas de su libertad por falsos testigos. Ellos lograron reencontrarse con su presunción de inocencia y con su libertad. Pero ese no es el caso de todos. Estos falsos testigos siguen declarando en los procesos. Siguen siendo punta de lanza en las investigaciones. Siguen engañando a la justicia. Y además esto ha generado como un sentimiento de temor ciudadano, de temor colectivo, porque nadie está libre de que en un eventual caso ante la justicia se enfrente con un testigo falso. Es que la manifestación del odio es la venganza. Y hoy ese odio y esa venganza, Claudia, se ejercen en el proceso penal. Hoy cualquiera puede echar mano de un falso testigo. Están al día del mejor postor por 100 mil pesos, por un traslado de cárcel, por teléfonos celulares, por cualquier cosa, venden una fábula con apariencia de realidad. ¿Qué le queda a la justicia? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se puede hacer en este sentido? Hay que hacer una reforma. La semana pasada en un foro donde se habló desde la academia para enfrentar este mal, congresistas como el senador Hernán Andrade y el mismo presidente del Congreso se comprometieron a hacer una reforma para que estos bandidos no sigan pelechando beneficios, porque incluso por beneficios judiciales deciden alterar la verdad. Luego, ya desde el Congreso hay un trabajo que se quiere presentar en la próxima legislatura para modificar los beneficios y premios que se le otorgan en la actualidad a estos mentirosos. Pero además, desde la academia se está haciendo un bloque común porque este mal ya ha permeado toda la democracia latinoamericana. Las democracias latinoamericanas, por lo general, han padecido de fragilidad. Y vemos el caso de Venezuela. Recientemente, el fiscal que llevaba el caso de Leopoldo Nópez pidió asilo en Estados Unidos y narró, contó, confesó cómo se estructuró todo el proceso con falsos testigos, pruebas espurias y se logró una condena de 13 años en el caso del líder venezolano Leopoldo López. Esto no puede seguir pasando. Pero detálleme un poquitico más en qué va a consistir ese bloque. Profesores de la Universidad de Búfalo, profesores de la Universidad Nacional del Rosario, profesores de la Universidad de Chile, nos hemos puesto de acuerdo para ayudar, en el caso de Leopoldo López, visibilizar el caso en todos los escenarios y pedir desde la academia como bloque jurídico, porque la academia no puede ser distante de la realidad. Los académicos no podemos ser un grupo de orates que especulan una cantidad de teorías y no se democratizan, no se acerca al ciudadano. O sea, ¿colaborarían ante la justicia con un proceso investigativo? No solo investigativo, el compromiso es estudiar cada uno de los testigos fabricados, como lo contó Franklin, el exfiscal 43 del caso de Leopoldo, y demostrar cómo se creó en el caso de Leopoldo López un proceso espurio para eliminar moralmente y judicialmente a la oposición. Las formas de perseguir a los enemigos han mutado. En el caso de Venezuela ya no tenemos que recurrir, por ejemplo, en los casos del pasado cuando se sufría el exterminio nazi, no. Ahora la mejor forma de acabar con alguien no es asesinándolo, es eliminándolo a través de un proceso, señalándolo como delincuente y sacándolo del ejercicio democrático. Usted tiene en sus manos el libro que escribió ya, salió la primera edición en el 2014, El falso testimonio. Estamos en la tercera edición, ¿qué ha encontrado en ese seguimiento que ha hecho? Desafortunadamente hemos encontrado que los falsos testigos, a pesar de que se han visibilizado a nivel nacional, sabemos quiénes son, sabemos dónde están, sabemos que incluso hoy gozan de beneficios como esquemas de seguridad, protección de la misma fiscalía, siguen siendo utilizados como testigos estrellas en todos los casos que son de relevancia nacional. ¿Los falsos testigos están ligados a la corrupción de la policía? Sí, desafortunadamente debo decir eso, uno de los casos que tiene este libro es el caso de Angélica Ramírez y en ese caso a ella la señalaron de porte ilegal de armas, de porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas, de las fuerzas públicas y en ningún caso ella tuvo elementos privativos o armas de uso privativo de las fuerzas públicas, fueron puestas de forma espuria por miembros de la policía. Finalmente, ¿hay alguna forma de blindarse de un tipo de personas como esta? Desafortunadamente hoy mentir sí paga en este país y ellos siguen gozando de cualquier tipo de beneficios de la protección de la misma institución y se ha documentado cómo ellos atacan a las personas que lo señalan, atacan a las víctimas de las personas que deciden denunciarlos. Luego, necesitamos que esto se visibilice para detectar este mal y así generar fórmulas que puedan combatirse desde cualquier escenario y eliminar al falso testigo, Claudia. Abogado Gustavo Moreno, gracias por habernos acompañado esta mañana. A ti por la invitación, muchas gracias a la audiencia. Estaremos entonces muy atentos al seguimiento de la conformación de este bloque.